Cartoons que nunca triunfaron Cartoons que nunca triunfaron Rupert el bacalao Este es de los que más recuerdo y nos contaba las emocionantes desventuras de Rupert, un pez que podía salir del agua y todo maravilloso hasta que literalmente muere porque pues los peces no pueden vivir en la superficie, así que literal en el intro acababa todas las aventuras de Rupert, pobre de Rupert, F por Rupert, ya nunca lo volvimos a ver. Sal y babosa Aquí podemos ver a la hermosa historia de amor de un salero y una babosa. Todo era amor, compartían la comida y todo era color de rosa hasta que un día sal le tira pues sal a babosa y esta muere por la reacción de la sal en su piel. Una historia de amor más hermosa que Crepúsculo. Heidy y los Jodellers Este es de los comerciales que menos recuerdo y son los que curiosamente están en YouTube. Y bien, en esta serie trata sobre un grupo de chicos que tenían el poder de la música funky y era una parodia de Scooby-Doo, una muy mala y muy rara parodia y consta de un grupo de amigos que gracias a su habilidad en la música y el baile logran desenmascarar a los monstruos que encontraban. Realmente, si esto hubiera sido una idea, ahora entiendo por qué fue totalmente rechazada. Es la parodia más horrible. De hecho, hasta el ver el comercial era de los más aburridos para mí y eso que no lo conocía, lo encontré en YouTube y no, es terrible. ¡Aricatú! Que nunca triunfaron. Vamos a cantar una canción sobre un hocico. ¡Guau! ¡Rabioso! ¡Hocico Rabioso! Y he aquí la pesadilla de muchos niños de los 90, ¡Hocico Rabioso! El cual era un perro con literal rabia y todo horrible compulsivo y aunque creo que trata de ser amigable, todos salían espantados al verlo y ¿cómo no hacerlo? Porque sí, esa mirada que tiene es como de ¡ugh! Aunque yo no recordaba este corto cuando vi su video en YouTube, hay un montón de comentarios donde a muchos les provocó pesadillas y no los culpo, como les digo, ese perro tiene una mirada muy extraña. ¡Socico Rabioso! ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de ver estos comerciales? Comenten si Ocico Rabioso les sigue dando pesadillas o cuál era su comercial favorito. Muchas gracias por ver el video hasta el final y muchas gracias por sus likes y suscripciones. Nos vemos hasta el siguiente video. ¡Bye, bye! No dejen de hacer su máximo esfuerzo. Solo de esa manera triunfarán. Hasta luego, amigos. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!